Uy, 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 huelo ya, huelo ya, huelo ya. Tres ingredientes, huele aceite de oliva, sube la temperatura antes de ver la receta. Vale, porque no tengo ni idea de lo que vamos a hacer esta tarde. Pues unas bolitas de queso fritas. Mira, dentro de vídeo, vamos a verlo. En un recipiente, tres cucharadas soperas de fécula de maíz, le pondré un huevo. Y moveré con una cuchara hasta que se incorpore la maicena al queso. Voy a amasar bien hasta conseguir una mezcla compacta. La pondré en una tabla y con mis manos le daré forma cuadrada y yo la cortaré en cuatro partes iguales. Voy a coger un cubito y haré una bola con ella. Y haré este procedimiento con todos los cubitos. En un sartén voy a poner a freír las bolitas por dos minutos. Deliciosas bolitas de queso. ¡Hala! ¡Qué cocinada más rica! Un sartén, un sartén, en un sartén, en un sartén. Bueno, aparentemente... Es fácil, es sencilla. Luego, a ver, siempre nos quedan un poquito tiqui, pero bueno. ¿Cuántos minutos tenemos ahí? Cuatro, cuatro. Vamos a hacer queso y está rallado. Oye, vamos a ir sobradas. Vamos a esmerarnos y vamos a hacer muchos para el público que tiene hambre. Venga, para que empiece ya ese cronómetro a contar. A contar. Y vamos a ello. Y nada, recuérdame un poquito los pasos. Se recuere tres ingredientes. Queso rallado, en este caso mozzarella, harina de maíz, tres cucharadas y un huevo. Vale. Mozzarella, aquí irán, pues como unos 300 gramos, 400 gramos. Sabes que a mí la mozzarella me encanta y comería así. Así, ¿eh? Sí, sí, sí. Como la pizza. A mí me parece un poco insípida. Yo soy más de quesos fuertes, estos que se hayan apodrido, que tienen cortezas. Ya, encantan. Tú ahora no puedes, claro, eso sí. Ahora mozzarella sí puedes. Ahora ya... ¿Cómo lo colgarás esto? Pues yo con la mano lo haría, ¿eh? Lo voy a mover un poco así, pero rápidamente con la mano. Yo creo que aquí la clave es... Vamos a darle con la mano. La clave es que se me ha amasado. Uy, 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 que hemos calentado mucho esto. A ver, espérate. No sale mucho humo. Espérate. Luego le hemos a fritar todo el día. Esto ya... Amasa, amasa con la mano. Sí. A mí me da miedo... Uy, es que me hace aceite. Le voy a echar otro huevo. Yo también, porque creo que se ha quedado un poco seco de demasiada harina, ¿verdad? Es más seco que la mojamos. Sí, el mío también. De hecho, le sería... Pero bueno, algo haremos. Es que aquí improvisamos. Aña, que se nos quema, que sale humo. No, espérate, tú céntrate en tu... Pero se sale humo mogollón. Tú céntrate en tu... Ojo, ahora, por ejemplo, me ha quedado muy líquido a ti. Que yo voy a... ¿Qué tal te ha quedado? Me encanta y tan a saber cómo voy yo. Porque ella... Para comparar, para comparar. Ahí ya... Pero dale, dale, dale con la mano. Tiene ese pique. Dale con la mano. Espera. Se me salen los guantes, se me pegan. Espera. Es que ahora me ha quedado... Mira, por hacerte... Esa sintonía que nos está poniendo el DJ. ¿Tú te acuerdas el programa? Por hacerte caso, me ha quedado súper líquido. Yo creo que está mejor antes. Me has liado. Siempre me lias. Aquí una columna de humo a la izquierda. No sé qué pasa. Que es que lo he bajado mogollón. ¿Por qué pone 58? Lo que no me va a quedar a mí es la masilla. ¿Me has tocado algo de esto? Yo no. Como le ha quedado a la chica. Le voy a echar un poquito más de esto. Si es que lo he puesto al dos, no puede ser. Voy a bajarlo un poco. Uf. ¿Qué le has echado un poco? Y ya se nos va el tiempo, ¿eh? Esto del guante no es nada. Ya se nos va el tiempo, venga. Porque se me va el guante ahí. A mí también se me va fuera todo el guante, ¿verdad? Tenemos las manos pequeñitas. ¿Qué hago? Oye, ¿por qué me sigue saliendo humo? Tengo que seguir con el programa y mira. Pero tanto como para que lo he bajado hace media hora. A ver. Vamos a darle ya, venga, que está caliente. Hazte unas bolitas. Yo esto no lo veo. Honestamente, os lo voy a decir. O sea, espera. Pero no lo veo. No lo veo por ningún lado. Se me ha quedado aquí un... No lo veo. Dale, Anne. Espera. Espera, porque no consigo hacer la masa. Parecía fácil cuando lo compramos. Dale, dale, bolea como croquetas. ¿No has hecho nunca croquetas? Un momento. Mira, como las croquetas. Se nos está acabando el tiempo. A ver, un momento. ¿Cómo nos queda? ¿Pueden dar un minutito de más? No, no, no. O sea, esta receta es de dos minutos. Mira que me había parecido a mí fácil esto. Pero que es esa argamasa. Te lo he hecho. A ver, es que no se me hace bola, tía. ¿Cómo no? ¿Por qué le has echado mogollín de... O sea, pero qué, mira. Dale así. Me falta huevo, me falta todo. Y la mía tiene un pelo aquí que se me habrá caído. Es que hay que cocinar con gorro, si no... ¿Cómo vas? Yo voy a hacer dos. Dos bien, mejor que mucho y más. No, porque hay mucho público que quiere comer. Ya, pero mejor calidad que cantidad. Oiga, se me ha apagado el fuego. Ojo, esto siempre se me ha salido el fuego. Mejor calidad que cantidad. No, hombre. Pero si haces cantidad con calidad, lo mejor. A ver cómo sigo yo ahora el programa con esto. A ver cómo voy de tiempo. ¿Cuánto queda, Ani? 45, ¿no? 45 segundos de sobra, hombre. Si es que esto es una receta para hacer... Oye, ¿cómo pasa el tiempo en televisión, eh? Es tremendo, eh. Es increíble. ¿Qué haces? No, tú déjame, Aitana. Mira qué color tiene tu aceite. Aitana siempre me genera... No te va a dar tiempo, eh. Me genera nerviosismo. Esto es como croquetitas. Y ahora me voy a preocupar. A ver. Tengo que seguir, tengo que luchar con un confinito, tengo programa. Dale bien, sube la temperatura un poco, que si no, no se te hacen. A ver. Yo voy a dejar, con esto es suficiente, yo creo. Esto me va a quedar... Rico. Exquisito. Ay, ahora ya me estoy poniendo nerviosa por la música. Voy a subir. Me cago en la mar. No te estoy guardada. ¡Oh, cómo no, cómo no! Está súper verde. A ver, que cante en público. Dos, uno, iba a decir. ¿Dos, uno? Sí, sí. No, pues no, a mí no me ha dado tiempo, eh. Es que ahora no me va el fuego, o sea... A ver, eh... No, no, esa música de pe, 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 no. No se ha salido. ¿Verdad? No sé qué hacer. A ver, Juane. No sé qué hacer. No sé si sacar, no sacar. No saques, no saques. Déjalo, por favor. Mira, te he puesto unos conitos súper monos para meterlos aquí dentro. Sí, el conito está muy bien, pero si no hay enjundia que meter dentro. Que sí, hombre. Mira. Este ya está, lo tienes, ¿no? Ah, pues te han quedado muy bien. Me ha quedado súper bien. Pues es la primera vez que gana la receta viral. Sí, ahora... ¡Qué valor! Lo voy a meter aquí porque si no nos vamos a quemar enteras. Me han quedado súper monos. A ver, esto... Además, lo has hecho para todo el público. Esto tiene que estar bueno. Oye, te han salido como croquetas, ¿eh? Es que súper ricos. Es que yo hago muchas croquetas en casa, fíjate. Me encanta. Se nota que... Se nota, ¿verdad? A los hermanos, a mis hermanos, a los hermanos les encanta, por lo menos. Mira, mira, ha hecho mogollón, además. ¡Hala! ¿Has visto? Pero cómo has hecho una masa, a mí no me ha salido. Es que te has pasado con la harina y ahora ¿qué hago con esto? Se me va a caer. Ya, pues ahora tengo un problema. Mira qué bien. Gordo. Las manos. Para seguirle el programa, pero no pasa nada. ¿Has visto? No. No porque está ardiendo eso. Se lo voy a llevar al público que seguro que quiere. Bueno, a ver, inténtalo. Mira, mira, mira. Mira. A ver, que luego esto te digo, ¿eh? Eso está bueno, seguro. Eso está rico, seguro. ¡Oh! Yo voy a probar. ¿No pruebo yo esto? No. No, a quemar, no, a quemar. Estará caliente. ¡Mum! Está bueno, ¿eh? Voy a llevarlo a la mesa para que se vaya enfriando. Mientras Aitana da unas probitas al público, entiendo que no queréis pegar bocado, claro. Lo siento, señores. Tengo que llevar a mis compañeros. Es decorativo queda muy bien. Compartan uno con todos. Es que no es ni bolita, ¿no? O sea, se ha quedado como... Mirad, mira, mira. Bueno. No, no, se ha quedado como una croqueta. Mira que tengo hambre, pero... Venga, voy a probarla, ¿eh? ¡Va un mismo! Un trocito. A ver, coge tú de un lado, Miriam, coge el otro. A ver, un trocito. ¿No quema esto? No, un poquito así. Pero poco. ¡Sí va a quemar, sí va a quemar, sí va a quemar el queso! El caso es que... ¿Qué os parece? ¿Está bueno o no está bueno? Estoy montando aquí una... Bueno. No está mal, ¿eh? Está rica. A ver, la mozzarella de huevo tampoco... Está mejor de lo que parece. De lo que aparenta. Igual está un poco grasiento, ¿puede ser? Sí, claro. Entre el queso, que es súper graso, más... Esto es para un viernes noche, un domingo de resaca, una cosa así. Bueno, vamos a seguir mientras.